Música Acá en Tranca, en un pueblito pequeño, un pueblito que se llama Benjamín Paz, un pueblito de población rural, que hoy hemos venido acá con todo el gobierno de la provincia porque había un largo sueño, digamos, era que este pueblo pueda tener la escuela secundaria. Y el señor intendente hizo todas las gestiones durante mucho tiempo y bueno, y el equipo que conduce el doctor Lichmacher, bueno, ya está en condiciones y hoy hemos venido a decirle que las criaturas que empiezan la secundaria no se van a tener que ir más de Benjamín Paz, que a partir de marzo del año que viene la escuela secundaria va a funcionar acá. Nosotros cumplimos al pie de la letra lo que es la demanda, que el Estado esté presente allí donde más nos necesitan. A esto debemos sumarle todo un trabajo articulado con la Municipalidad de Trancas que también ya permite el dictado de la Tecnicatura Superior en Industrias Lecheras y estamos dictando la Tecnicatura en Software, por empezar, de manera inminente y estamos trayendo también un curso de programación. Está la quesería comunitaria, que va a ser la única en la provincia, con 60 pequeños productores, que pronto va a funcionar, ya es una realidad, ya tenemos la cámara de frío, la desoradora acá, donde vamos a poder vender nuestros quesos ya con una marca tranca, si Dios quiere, porque esto es lo que somos, somos una cuenca lechera. Hoy estar compartiendo con una pequeña comunidad el inicio de los festejos de este nuevo aniversario de la Plátera, festejando junto a los chicos del interior, creciendo y trabajando día a día por cada uno de los tucumanos, que es lo que nos pidió el gobernador y el vicegobernador. Empezando los festejos de este nuevo nacimiento de la Argentina, hoy lo hemos querido hacer acá. Hemos visto un desfile acá fantástico, fantástico, todos los chicos, con su familia, todas las escuelitas del interior, desfilando, con qué alegría, con qué orgullo. Y hay que cuidar lo que tenemos que cuidar, y el futuro son los chicos, el futuro son los chicos que están en las escuelas. Ese es el gran desafío, ahí es donde toda la sociedad tucumana nos tenemos que unir, ahí todos tenemos que estar juntos para que estas criaturas sean los hombres y mujeres de bien que el pueblo tucumano necesita. ¡Gracias!